¿Qué es el Código Magenta? Quizá unas horas, vamos a ver qué pasa De la famosa decisión final en el caso Del gobernador electo Samuel García Y vale la pena aclarar bien Dónde están las cuestiones, porque hay confusiones Hay gente que piensa que ya se acabó el tema Que las multas ya se Condonaron, que ya está El asunto libre en el tribunal Porque así lo ha dicho Samuel Exactamente, y la propia Mariana también Y ha seguido burlándose del INE Pero bueno, pues veamos aquí La situación, qué es lo que pasó Esta semana, pasó que El tribunal En base a lo que regresó el INE En el caso De Mariana, que es un caso en particular Toma la decisión De revocar La multa que se le había impuesto Originalmente Que es la de 55 millones Así es, y ese Esa revocación pasa por un tema Muy sui generis, que ya ha consultado Con varios expertos juristas En temas electorales Dicen Es un conejo sacado de la chistera ¿A qué me refiero? Pues hombre A que dice que son La condonan por motivos Sentimentales Yo no encuentro Ninguna ley de Estado de Derecho Una cosa que te diga Por motivos sentimentales Ignórese la ley ¿Y por qué digo eso? Pues porque Dicen abiertamente Que el motivo sentimental Es que ella es esposa Y que tenía todo el derecho De promocionar A Samuel Si, si el blog Fuera un blog Gratuito Ella es una persona Física Con actividad empresarial Y como tal Esa figura También está tipificada Junto con las personas Con las empresas Morales Como un ente prohibido Para aportar ¿Cuál es la aportación? Ya lo hemos dicho Mariana cobra Sus anuncios Dentro del blog Y hay todo un procedimiento Mercantil Equivalente A lo que hace Cualquier medio de comunicación Alejandro Que es el equivalente A que Un periódico Una televisora Una radio Le ponga un anuncio A un candidato Y se cobre Y ese anuncio Se contabiliza Claro La pregunta es Pues hombre Si no vamos a contabilizar Las menciones Que salgan En los blogs Que cobran Pues yo te diría Que El mundo Entero En la política Se van a hacer Van a comprar Blogs Para poder promocionar Gratuitamente A los suyos Porque no me van a decir Que el INE O el tribunal En última instancia Va a permitir Que los dueños De medios De comunicación Televisoras Periódicos Radio Puedan impulsar A sus esposas O a sus hijos Y por razones Sentimentales Les vayan a regalar La publicidad Sin que pase Por ningún costo Y peor aún Que le cierren Las puertas A los rivales Eso sí No es piso parejo Ni es justo Ni es equitativo ¿Qué opinas La resolución Del INE Es clarísima Eso no se puede Permitir Y por eso Se estableció La multa De 55 millones Los que la revocan Es la sala superior Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Y aquí hay que ser Muy claros Porque hay un asunto Contencioso Que es este Pero hay otro asunto Donde Samuel Ha guardado silencio Que es el de la multa De los 27 millones Es decir Si aquí había un rayo De esperanza Para Samuel Porque Samuel Así lo creía Y Samuel Siempre denunció Este caso De las aportaciones De Mariana Porque era Mediáticamente Beneficioso Para él Bueno En el caso De la multa De los 27 millones Es completamente Lo contrario Porque aquí La resolución del INE Es todavía más agresiva Que en el caso de Mariana La resolución del INE Ya habla abiertamente De ilegalidades Habla de testaferros Habla de simulaciones Habla de triangulaciones financieras Y si lo vemos En el contexto Del artículo 15 De la ley De delitos electorales Bueno Según Jorge Salazar Que estuvo aquí En Código Magenta Que él fue titular De la Comisión Estatal Electoral Y es nada más Y nada menos Que uno de los mayores Expertos en fiscalización A partidos políticos En el país Un redactor incluso Del código Un redactor Del código actual La elección En Nuevo León Se tendría que anular A ver El ministro ponente Rodrigo De este caso De Mariana Deja sembrada Una píldora venenosa Porque dice No siendo Mariana Una empresa moral Tomamos la parte sentimental Y le quitamos la multa Significa entonces Que cualquier empresa moral Como él mismo lo dice Cae en el En la línea De ente prohibido Por tanto La empresa Del papá de Samuel Y de Samuel Utilizada para triangular Contesta ferros Dicho por el INE No por esta mesa Y que además Es una empresa De la que Samuel Tiene participación Así es Esa empresa Tendrá inevitablemente Que ser sancionada En el menor de dos casos Y si se comprueba Y rectifica Como ya lo dijo el INE Que hay esos elementos De dolo Que mencionó Rodrigo ahorita De angulación De estaferros Y demás Pues tendrían que irse Por el lado De la anulación Dado La calidad De elementos Ilícitos Tipificados En el artículo 15 ¿Y por qué decimos Que es un caso Mucho más grave Y que Paradójicamente Samuel García Ha guardado Silencio absoluto En este tema En este tema En específico Es decir El ruido mediático Del caso Mariana Y de la defensa Del caso Mariana Contrasta con el silencio Absoluto De esta resolución Del INE De 27 millones de pesos Donde se habla De las ilegalidades ¿Qué sabemos? Lo que ya puso Sobre la mesa el INE Pero todavía hay muchas cosas Que no sabemos No sabemos el origen Del dinero Y su relación Con un esquema De presunta triangulación Con empresas de publicidad Que recibieron contratos En gobiernos De Jalisco No sabemos Qué pasa Con la investigación De la unidad De inteligencia financiera Referida por Breitbart Sobre que el papá De Samuel García Podría seguir siendo El testaferro del june No sabemos tampoco Qué pasa Con esta indagatoria De la UIF Misma También refería Por Breitbart En una segunda investigación Acerca de esta empresa Servicios y asesoría Sulamac Cuyo propietario Era un operador Del cártel De los Zetas Entonces Estas son las cosas Que no sabemos Y no sabemos tampoco El resultado De la auditoría Del SAT Sobre elevación fiscal De las firmas Del entorno familiar De Samuel Lo que puede terminar Ocurriendo Alejandro Y ahorita vamos contigo Para que opines al respecto Pero lo que podría terminar Ocurriendo es que El trife Diga Imponemos multa A MC Dejan que se siente Samuel Porque no es una elección Pero envían Los expedientes Tal como lo pide el INE A la UIF A la Fiscalía General De la República A la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Para que Se investigue Lo que Rodrigo Está diciendo ahorita El origen ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene el dinero A la empresa Del papá de Samuel Y de Samuel Para transferir ese dinero A su familia Como testaferros Y a MC? Esa parte Va a quedar Va a ser Permanentemente Si se sienta Samuel Una espada De Damocles Sobre el gobernador De Nuevo León Con la cual El gobierno De la 4T Va a poder Operar A sus anchas ¿Qué opinas? La relación sentimental O las relaciones sentimentales Que hicieron ganar Al gobernador Que está muy claro Y se ha dicho Fue una estrategia Muy específica Meter a Mariana En la campaña Para generar todo eso Y ahora Esa relación sentimental Que lo hizo Ganar Ahora una relación sentimental También Lo tiene Pendiendo De lo que diga El gobierno De la cuarta transformación Y Samuel García Tiene tanta prisa Por llegar Y sentarse Que fue Y dio el grito A Mission Texas Como gobernador Ya Este Casi en funciones En otro país Pero fue Y dio su grito Aquí Lo importante Es que No se habla De ese segundo caso O de este juicio Prácticamente Y como dices tú Se festinó Como que Ya la libramos Ya libramos la multa Ya libramos el caso Sin embargo No hay claridad En los tiempos Y mucha gente cree Y dice Bueno Con esto ya pasó Bueno Si se sienta O si llega a ser gobernador Hasta ahí llegó el caso Y no es así Eso es bien No, primero tampoco Lo de Mariana se acaba Porque yo tengo entendido Ya que Los diferentes partidos Impugnaron legalmente La El desechar la multa Alegando Lo que estamos aquí diciendo Que el elemento sentimental No juega en el Estado de Derecho Así es Muy importante Y en el elemento sentimental En la parte de testaferros Lavado Y demás De que se habla en este expediente También está presente Ahí no Ahí sí no Así es Entonces Ahí ¿Qué dirá la autoridad? Acá también Por la relación sentimental Que tiene Samuel Con su papá O con su familia política O con su mamá Tampoco va a significar Que haya una multa? Si el tribunal Si el tribunal Se salta a esas cuestiones Y esos señalamientos De Derecho Vamos a entrar En una peligrosa espiral En donde Cualquier Empresario Cualquier Elemento Del crimen organizado Va a poder Desde empresas Fantano y fachada Tener testaferros Para poder Financiar campañas Bajo el elemento sentimental De que Aquí no pasa nada Mientras sea familia Y todo el esfuerzo Que se hizo En los últimos años Para normar Las campañas Políticas En relación a eso O sea Fueron años Y años De reformas Para no permitir Que un diputado Le pagara A un amigo Con unos panorámicos O le pagara A un compadre Con unas camisetas O le pagara En unos comerciales En la televisión Se estaría Desconociendo A la máxima Autoridad electoral Administrativa del país Que es el pleno Del consejo del INE Así es Al árbitro O sea Dejarían injugable Al árbitro Estarían haciendo el favor A Andrés Manuel López Obrador Que ha tenido Una campaña aguerrida Para neutralizar al INE Bueno Eso ya se estaría haciendo Desde el Poder Judicial Si no se ratifica Esta resolución Porque está clarísimas Las ilegalidades Como lo menciona El documento del INE Pues ya esta semana Rodrigo y Alejandro Tendremos la resolución Vienen en escalera En estos días Va a salir ya La de San Luis Potosí Que es el primero Que toma posesión De él sigue La de Michoacán Tercera resolución Va a ser Allá por el Recuerda que Miércoles jueves La de Nuevo León Y la última Será la de Guerrero Esperemos que pasa Y estaremos a la víspera Así es